Bienvenido a nuestro canal, donde lo invisible se hace visible y los misterios del universo se despliegan ante tus ojos. Hoy nos adentramos en un tema que ha fascinado a los buscadores de la verdad y el conocimiento durante siglos, los enigmáticos ojos de las semillas estelares. No son sólo ventanas al alma, sino portales para comprender dimensiones superiores de la existencia. Imagina unos ojos que albergan la sabiduría de las estrellas, la profundidad del cosmos y una conexión con antiguos linajes de luz. Se dice que las semillas estelares, esos seres extraordinarios que se encuentran entre nosotros, llevan esos ojos, una mezcla de belleza física y profundidad espiritual que trasciende nuestra comprensión terrenal. En este viaje exploraremos las fascinantes características físicas de los ojos de las semillas estelares, su inusual tamaño, su profunda redondez y los llamativos colores que los distinguen del resto. Pero nuestra exploración va más allá de lo físico. Nos adentraremos en las cualidades espirituales y anímicas que encarnan estos ojos. Desde la sabiduría que exudan hasta la aguda conciencia y bondad que reflejan, los ojos de los Starsets son una puerta de entrada a la comprensión de las capas más profundas de nuestra existencia. 1. Tamaño grande. Imagina ojos que no son sólo ventanas al alma, sino portales cósmicos a otros reinos. Los ojos de las semillas estelares suelen ser más grandes de lo que consideramos normal, lo que produce un efecto fascinante. Esta característica se ve acentuada por la estrechez de sus rostros, que les confiere un atractivo casi extraterrestre. Es como si estos ojos estuvieran diseñados para ver más allá de lo mundano, en las profundidades del universo. 2. Forma redonda. Imagina la redondez perfecta de estos orbes celestiales, casi circulares en su forma. Los ojos de las estrellas desafían las formas comunes que se encuentran en nuestra diversa familia humana, destacando incluso en etnias donde los ojos más estrechos son la norma. Esta redondez no es sólo un rasgo físico, simboliza la naturaleza abarcadora del universo, un recordatorio del flujo cíclico y eterno de la energía cósmica. 3. Blanco de ojos perlado. Imagina el blanco de sus ojos, no sólo blanco, sino brillando como perlas bajo la luz de la luna. A veces, estos blancos luminescentes incluso proyectan un sutil matiz azul claro, creando un contraste marcado e hipnotizador con los colores más profundos del iris. Este brillo no es mero físico, es un reflejo de la pureza e intensidad de la luz que las semillas estelares llevan en su interior. 4. Colores cambiantes. Contemple el fenómeno místico del cambio de colores en los ojos de las semillas estelares. A medida que despiertan a su propósito emisión más elevados, estos individuos pueden experimentar una transformación en el color de sus ojos. Desde las profundidades de los tonos oscuros hasta la sutileza de los grises claros, verdes o incluso dorados, sus ojos reflejan la evolución de su alma, reflejando su viaje desde la existencia terrenal hasta el despertar cósmico. 5. Color de iris menos vibrante. Contempla los iris de estos seres celestiales, especialmente los que proceden de antiguas razas de almas. A diferencia de los iris vivos que encontramos a menudo, los iris de las semillas estelares pueden poseer una vitalidad más tenue, apareciendo a veces en tonos místicos de gris o incluso blanco puro. Esta falta de vitalidad no es una deficiencia, sino un símbolo de sabiduría y profundidad ancestrales, un sello distintivo de las almas que han viajado a través del tiempo y el espacio, acumulando el conocimiento sereno del cosmos. En cada una de estas características, no sólo encontramos atributos físicos, sino un simbolismo espiritual más profundo. Estos son los ojos que han contemplado mundos más allá de nuestra comprensión, que guardan los secretes del universo y que nos invitan a mirar más de cerca, a descubrir los misterios que encierran en sus profundidades celestiales. Características espirituales y anímicas 1. Indicación de una alma antigua, mira a los ojos de un estar ser y verás el reflejo de una sabiduría ancestral y una inteligencia profunda. Cada mirada es como una historia, rica en complejidad y textura, fruto de eones de experiencia. No son sólo ojos, son espejos atemporales que revelan la profundidad de los viajes realizados a través de galaxias y vidas. 2. Sabiduría, la sabiduría que reside en los ojos de los estar se ed es palpable, irradiando una sensación de comprensión que trasciende el conocimiento terrenal. Acompañados de un aura de bondad, estos ojos a menudo poseen una cualidad de sabios, como si hubieran vislumbrado verdades que yacen más allá del velo de nuestra realidad. En su presencia, uno siente la gravedad de una profunda perspicacia, suavemente templada con una calidez compasiva. 3. 3. Conciencia aguda, observe el vivo brillo de los ojos de los estar se ed, testimonio de su inquebrantable presencia y conciencia. A diferencia de la mirada vacía o distante que a menudo se encuentra en nuestro mundo acelerado, los ojos de los estar se ed están completamente vivos, constantemente comprometidos con el momento. Esta aguda conciencia refleja una profunda conexión con su entorno, siempre en sintonía con el flujo y reflujo de las energías del universo. 4. Amabilidad, hay una bondad inherente en los ojos de un estar se ed, una dulzura que se alinea con su misión de curar a la humanidad y elevar nuestra conciencia colectiva. Esta bondad no es sólo una emoción, es una fuerza, una energía transformadora que busca elevar y reconfortar a aquellos que toca. En su mirada, uno encuentra consuelo, comprensión y una promesa tácita de apoyo en el viaje hacia reinos superiores. 5. Ventana al alma, los ojos de los estar se ed son la última ventana al alma, revelando con claridad infalible la verdadera naturaleza del individuo. Dentro de estas piscinas cósmicas, las emociones y la esencia se muestran con una transparencia sin igual. Es como si los ojos de los estar se ed no pudieran ocultar la verdad, son los portadores de la autenticidad, mostrando al mundo no sólo quienes son, sino la esencia misma de lo que significa ser un alma en el vasto universo. Cada una de estas características teje el tapiz espiritual de los ojos de un estar se ed. No son meros rasgos físicos, sino que están impregnados de la esencia del alma, reflejando un viaje que abarca el cosmos y la profundidad de la evolución espiritual. En los ojos de un estar se ed no sólo encontramos belleza, sino un puente para comprender los misterios de la existencia y nuestro lugar en ella. Al concluir nuestro viaje cósmico, dejamos el reino de los ojos de un estar se ed con una comprensión más profunda y una sensación de asombro. No son meros ojos, son puertas celestiales que tienden un puente entre la experiencia humana y los misterios del cosmos. A través de las grandes y redondas ventanas de sus almas, hemos vislumbrado la sabiduría de las antiguas estrellas, la presencia de la conciencia consciente y el poder transformador de la bondad. Estos ojos, vibrantes y vivos, hablan de viajes a través del tiempo y el espacio, de vidas dedicadas a la búsqueda de la iluminación y la sanación. En la profunda profundidad de su mirada, hemos visto el reflejo de nuestro propio potencial, un recordatorio de que dentro de cada uno de nosotros yace un universo que espera ser explorado. El viaje de la semilla estelar es un espejo del nuestro, una llamada a despertar a las dimensiones superiores de nuestra existencia. Cuando nos separemos, recuerda que los ojos no son sólo una ventana al alma, sino un reflejo del vasto y limitado espíritu que hay dentro de cada uno de nosotros. Que la sabiduría, la conciencia y la bondad que hemos descubierto en los ojos de las semillas estelares nos inspiren a mirar más profundamente en nuestro interior y en el de los demás. Donde lo místico se hace tangible, y los secretos del universo se revelan a través de las ventanas del alma. Hasta que nos volvamos a encontrar, sigue mirando a las estrellas y a tu interior, porque el viaje es interminable y el universo está esperando.